multi instrumentista guitarra arreglista y compositor en los ocho discos de plateo y tú con esas dotes llevó a extremo duro desde mediados de los 90 de lo transgresivo al más absoluto mainstream sin esa mente tan privilegiada su forma de hacer sonar esto y aquello por uno u otro lado de esta u otra manera no habrían sido posibles obras maestras tantas y tantas y tantas obras maestras como por ejemplo la más magna de todas la ley innata yo os pregunto robes el mejor compositor e intérprete cantante o sea rotundamente un sí rotundo pero iñaki llevó a extremo duro a la excelencia y es ahí donde veo os veo venir a los haters chitón toito te lo consiento menos faltarle a miñaki vamos a por otro gran tótem rosendo rosendo que sentó las bases en leño con su forma de cantar daba igual que no fuera virtuosa limpia melodiosa fue un precursor en eso de rasparte bien adentro con su voz rugosa el creador del estilo que nos vuelve locos a todos el rock urbano en valentón con su valentía a los que vinieron después casi coetáneos como yo sí lo ha reconocido por ejemplo josé le santiago que sin rosendo nunca se habría atrevido a cantar el mismísimo robe más contemporáneos buenos contemporáneos de hace 20 años como cuchillo romero y ahora estamos ante otro valiente porque si iñaki se atreve a cantar y encima mola hoy mientras estoy contándose esto pues ha lanzado en su facebook en su facebook un teaser un teaser de lo que viene el próximo martes 26 de abril pues me parece que será un cuarto del disco del doble lp que va a sacar canciones de toda su carrera canciones que él ayudó a crear y que todos llevamos en el adn en el teaser pues figura por ejemplo mira lo tengo aquí bobo salir voy a acabar borracho temazos de platero y de extremo duro y también pues como no se va a dejar atrás pues a sus geniales inconscientes con canciones como dentro de una botella el último hombre libre o no somos viento anteriormente me adelantó otro tema de plato y tú como has perdido tú también se vendrá pues una composición totalmente clásica de johan sebastian bach en fin algo de estrechinato tú y estrechinato y tú irá cayendo pues dentro de ese nuevo proyecto que lleva el nombre de este grande de nuestro rock uojo os pregunto yo es iñaki uojo antón el músico más importante el mejor músico de la historia del rock español bueno la cosa pues se irá desembocando como he dicho en un lp iñaki saldrá a la carretera con los ya ex extremo duro miguel colino al bajo jose ignacio cantera la batería y ayer coreca al piano a los teclados y bueno pues estamos deseando iñaki verte al frente de los conciertos de tu nuevo proyecto uojo ahora como cantante como frontman